Mi vida yo llegué totalmente destruida, problemas eran espirituales, tenía yo padecía de insomnio, depresión, no podía dormir por las noches, escuchaba voces verdad que me hablaban por mi nombre, me levantaban, no era nadie, veía bultos también, yo cuando iba por la calle yo sentí que alguien me observaba, que me observaba y volteaba y pues no, no era nadie. Yo encontré también trabajos de brujería, no me explicaba por qué, yo decía bueno Dios mío ¿por qué si yo no hago daño a nadie? Yo sufrí mucho también en la vida sentimental, vaya porque no me dio el valor, el valor que yo necesitaba como mujer. También padecía problemas económicos, también mi vida, el sueldo realmente que yo ganaba, que el sueldo que yo tenía era muy muy bajo, que no alcanzaba para nada, tenía que hacerme cargo de mi hija, gastos de todo, vaya, no alcanzaba, la verdad no alcanzaba para nada. Yo después de haber tenido casa y un carro, un negocio y pasar a no tener nada, tenía problemas con mi ex esposa, gritos, golpes y ya mejor decidí divorciarme. Y en esas circunstancias pues si te quedas con la sensación de fracaso. Tuve que irme a vivir con un familiar, no quería salir, no me bañaba, me dejaba crecer la barba, tuve que ir a recoger botes a la calle. Porque en la ciudad donde yo vivo era una fundición de aluminio, iba ahí donde entran los trailers y ahí recogía lo que se les caía a los trailers y me lo vendía para pasar el día nada más. Yo lo que quería ya nada más era dormir, estar dormida, solamente estar dormida y mi hija, mamá, tengo hambre, quiero comer, solo me levantaba porque mi hija me pedía, verdad, que para comer yo ya no tenía ganas de ganas de vivir. Yo llego al Templo de los Milagros, yo recibo por medio de una invitación, recibo un periódico, una invitación, tocaron a mi puerta y me llamó la atención porque yo vi los testimonios, testimonios de otras personas que cambiaron su vida. Y en lo particular me llamó la atención de un testimonio que estaba pasando por la misma situación que yo. Entonces yo dije, aquí me pueden ayudar. Fue una experiencia maravillosa que no tengo palabras para yo explicar. Fue una certeza, una seguridad de que yo no estaba sola, sentí una paz, una tranquilidad. Desde la primera vez que yo participé, yo salí diferente. Empezó la campaña de Israel, la verdad yo no entendía mucho, mucho de la, porque tenía poquito acudiendo a la iglesia. Yo escucho, me llamó la atención porque dijo el pastor, el hombre de Dios, verdad, que cuando uno participaba de la campaña de Israel era para un cambio de vida. De la campaña de Israel yo participé la primera vez, precisamente llegué en una campaña de Israel, una campaña de Gedeón. Dios me dio un trabajo donde gano un sueldo muy, muy bien. Me dio una esposa maravillosa que me cuida, me quiere, me cuida lo mío. Estoy muy agradecido con Dios. Hoy en día soy una mujer bendecida. Dios restauró totalmente mi vida en todos los aspectos, gracias a Dios. Dios, yo fui liberada de mis tormentos espirituales. Hoy yo ya no padezco insomnio. Fue liberada de la depresión. Dios dio los medios, también abrió puertas en un trabajo que yo no imaginé, nunca imaginé, que fue una, es una dependencia gubernamental. Dios abrió esa puerta. Y ahora Dios multiplicó muchas veces más el sueldo, cinco veces más el sueldo, agaragano, de lo que yo ganaba. Yo conquisté también en la vida sentimental. Dios es tan maravilloso. Dios bendijo con un hombre, un hombre de Dios, un hombre diferente, que yo realmente yo no creía. Yo decía, no, ya todos los hombres son iguales. No, no existe, ¿verdad? Pero Dios mandó a este hombre maravilloso que me ama, me respeta, me valora, me cuida. Entonces me trata como una reina, una princesa y doy tantas gracias a Dios. Me siento completa. En mi vida económica, Dios bendijo con un automóvil, cero kilómetros. También conquistamos, mi esposo y yo, una casa en el lugar donde queríamos, en la ubicación donde nosotros queríamos y vamos por más. Una de las mayores bendiciones, yo participé también en una de las campañas, también por el Espíritu Santo. Porque yo comprendo, yo sé, yo les digo a todos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es el dador de todo, Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Entonces es una de mis mayores bendiciones porque es en la dirección del Espíritu Santo yo no hubiera logrado nada. Gracias por ver el video.